Para mí ha sido una satisfacción estar aquí y comprobar el excelente trabajo que estáis haciendo ya desde hace tantos años y los magníficos resultados que se están obteniendo. No hay nada más gratificante que ver y hablar a las personas que están siendo tratadas aquí, de las distintas problemáticas que cada uno tiene, en todo este tipo de problemas que afectan a las familias, a las personas, a la sociedad, en el caso de las personas que padecen esta situación y que han sufrido a lo largo de tanto tiempo y que gracias a este servicio que hoy cumple 11 años, han encontrado un sitio donde escucharles, donde atenderles, donde ayudarles y donde darles solución a muchísimos de esos problemas que en ocasiones parecía que eran insalvables y que a muchas de estas personas, pues en ocasiones les ha llevado a situaciones extremas, que si no fuera por el trabajo extraordinario que se ha realizado aquí, por todos los profesionales que trabajan, pues probablemente no podrían haber salido adelante. Por lo tanto, para nosotros, para la Comunidad de Madrid, es una satisfacción el poder contribuir desde este servicio a dar este apoyo y esta solución en la medida de nuestras posibilidades a tantas personas que no tenían un sitio donde ir y que gracias a esta iniciativa, pues encuentran hoy aquí un espacio para tratar de solucionar sus problemas y poder encontrar una vía de recuperar la vida normal que todos tenemos derecho a llevar. ¡Gracias!